Mándola desde atrás, el robo es bueno, este efectivo de Sánchez, Sánchez en zona desconocida, se pone el traje elegante para... Ahora voy contigo Capi, porque no nos dan espacio al comentario, puede venir el centro desde la izquierda, Razón, vena, llega, barrida de Sánchez... ¿Qué tal afición? Acá Juanjo Purata, bueno estoy muy feliz de estar acá, muy contento, muy ilusionado y espero vernos pronto, un abrazo.